¿Qué era lo que querías expresar en ese momento que empezabas en la música? No, y creo que en ese momento eran más historias de vida, historias que pasaban en el alrededor nuestro, clase social de muchísima humildad, muchísimo perfil bajo, he aprendido a conocer momentos difíciles de las personas, después he conocido otras clases sociales y desde ahí se van inspirando las diferentes historias, también conocer diferentes amigos que escriben muy bien, me dieron la posibilidad de también recibir un incentivo para componer junto con ellos. Y bueno, pero creo que las cosas que la música describe son las básicas, las que nos rodean día a día, nada más que la música la hace como un poquito más linda a una historia, si te la cuento hablada, no es lo mismo que te la cuente cantada. Por supuesto, llega diferente al corazón. Sí, sí, tiene como una arista que no está sino en la música, entonces creo que, bueno mira, Luis Alberto Espineta, un músico argentino, Luis decía que la música era como la decoradora de todo lo que ya existe, o sea, si hay algo que nos gusta, si hay algo que nos emociona y hay una canción que habla de eso, es como que pinta una realidad, ¿no? Entonces creo que la música va por ahí y estoy contento de poder descubrirlo. Nahuel, ¿te considerás romántico? Podría ser, ¿no? Digamos, en algunos momentos, como se llama este disco, me siento romántico, en algunos otros momentos siento que también está bueno expresar el dolor, expresar un enojo o una bronca o un fastidio. Creo que es recontravalido, ¿no? Porque justamente lo que hablábamos, ¿no? La música permite poder decir cosas que suenan de otra manera. Mira, y bueno, como este disco tiene diferentes canciones y mucha versatilidad, por eso le puse momentos, porque cada canción transmite un momento distinto. Bueno, ahorita nosotros estamos viviendo un muy buen momento aquí en la Ciudad de México, supongo tú también que estás disfrutando. Acaba de llegar hoy aquí a nuestro país para este concierto. Te la vi en directo a verte aquí. Me encanta, bienvenido de verdad, Nahuel, me da mucho gusto conocerte. Y aprovechando que tiene la guitarra, ¿te gustaría cantarnos algo de este álbum nuevo? Sí, obvio. Me gustaría cantarte una canción que hicimos aquí en México, que también le agradezco muchísimo a Felipe Navales, a Sarajel, a León también, que me acompañó en esta canción. Se llama Por Segunda Vez y tiene como unos tintes medio de ranchera. Ah, ¿vamos a escuchar? No, 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 no.